Meditaciones puritanas. Que la palabra te hable por Thomas Goodwin. Proverbios 6, 20-22. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. En primer lugar, debes adornar y enriquecer tu corazón con una buena provisión de conocimiento santificado y celestial en verdades espirituales y entregadas por Dios. Un buen hombre tiene un buen tesoro en su corazón. Mateo 12, 35. Es decir, un buen hombre tiene todas las gracias, posee tantas verdades preciosas que son como el oro en el mineral. Sus pensamientos, como la prensa, acuñan ese oro formando monedas que luego se convierten en palabras. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Pero si no existen minas de verdades preciosas escondidas en nuestros corazones, no es de maravillarse si nuestros pensamientos no acuñan nada más que escoria, pensamientos vanos que son como espuma. En esta situación, carecemos de los materiales de los cuales la mente se alimenta. Un hombre malo, tal como dice Salomón, siempre está forjando, acuñando y amartillando impiedad y maldad. Ver Proverbios 6, 14. Si alguien tiene almacenado mucho conocimiento natural, pero le falta conocimiento espiritual, puede producir discursos muy buenos al estar en compañía de otros, pero cuando se queda solo, sus pensamientos no descansarán en cosas buenas. Tomemos como ejemplo de Euteronomio 6, 6 y 7, que muestra que poner la palabra de Dios sobre el corazón, meditar en ella y obtener conocimiento, es un medio efectivo para mantener nuestros pensamientos bien ejercitados cuando estamos a solas. Se dice que la razón por la que aquellos que conocen la ley han de ponerla en sus corazones es para que puedan enseñarla a otros, de Euteronomio 11, 18 y 20, pero notemos también que es para que podamos tenerlas cuando estamos apartados y solos. Estas palabras estarán contigo cuando andes por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Cuando alguien está montando, caminando, acostado o levantándose, que a menudo son los momentos en los que estamos más retirados y solos para pensar, incluso entonces dice, has de hablar acerca de la palabra. Si no tienes nadie que te acompañe, háblate la palabra a ti mismo, porque los pensamientos son la conversación de la mente. Comparando Proverbios 6, 22 con esto, parece que Salomón nos exhorta al mismo deber de conectar la palabra al corazón con este motivo, que es su fruto, que cuando estés despierto, ella te hable, es decir, al pensar en ella, te hablará estando a solas. No necesitas un compañero mejor, siempre estará proponiendo y sugiriendo algo. Traducido de un texto por Thomas Goodwin. Que el Señor les bendiga.